Hay una puntualidad en el país que me llama poderosamente la atención. Obviamente se concatena con lo que nosotros siempre hemos venido sosteniendo. Ahora, terminando septiembre, que yo siempre, ustedes saben que dije que septiembre era un mes caliente y que iba a haber muchos hechos políticos que iban a calentar el escenario político y social del país, como efectivamente se dio, pero comenzando octubre, es decir, días cercanos a septiembre, el movimiento político en el país comienza a agudizarse cada día más. Cuando se producen crisis económicas como la que está viviendo en los actuales, todos, pero todos los venezolanos sin exclusión, porque ahí estamos metidos todos, todos los venezolanos en esa crisis económica que está padeciendo. Por cierto, que la ciudad capital, Caracas, que era una de las que menos problemas de escasez tenía, ya comenzaron a sentir profundamente la escasez y se viene generando, digamos, incomodidades, problemas. Pero hubo una rueda de prensa de quien ocupa la presidencia en los actuales momentos, el señor Nicolás Maduro, que pude hacerle un seguimiento a cierto y determinado punto. Decía quien ocupa la presidencia en esa locución del pasado, de este mes de octubre, el 2, de reinicio de las actividades escolares, él hizo una cadena al mediodía, y él decía que este mes era puntual. Habría que preguntarle a quien ocupa la presidencia actualmente, ¿por qué él dijo que este mes era tan puntual? A raíz de que hay una crisis económica y a raíz de que hay comentarios de todo tipo en estos últimos días y en estas últimas horas, y uno de los hechos que pudiera parar una crisis política en Venezuela es que se le está solicitando única y exclusivamente presenta tu partida de nacimiento. Si él la tiene, él puede contribuir a que haya tranquilidad en el país. Él pregona mucho la paz, pero no presenta la partida de nacimiento. Demuéstrala, preséntala. Ah, no la presentaste. Presenta entonces que tú, antes de los 18 años, tú habías abandonado la nacionalidad colombiana, si la tienes. Si la tienes en función de que tu mamá es colombiana. Entonces, esos son argumentos que están alimentando más la duda. Y tú que hablas de la paz, presenta tu partida de nacimiento y tú verás que bajaría la presión. A lo mejor regresaríamos única y exclusivamente a la crisis económica.